Bueno, dame un segundo, me voy a poner la malla. ¿A dónde vas? A la colonia, a la colonia de vacaciones. No, todavía no, espera un ratito. ¿Cómo que no? Espera un ratito, todavía no. Pero si ya hace calor. Bueno, hace calor. Los tengo a los chicos atados. Los chicos terminaron ya la escuela también. Claro. Vienen que necesitan otra actividad. Si tengo la manguera y se acuerdan a la colonia. ¿Qué pasó? Contame, Mechi. Bueno, parece que esta semana vamos a tener novedades, parece. Ah, bueno. Parece, porque se está esperando que la agencia Córdoba Deportes y el COE, bueno, autorice todo el protocolo para los talleres de verano. Sí. Se espera que sea en el transcurso de esta semana. Está todo presentado, ¿eh? Está todo hablado, pero falta el sí. Y bueno, si está todo ok, habría talleres de verano para los más niños y para los adultos mayores también. En el natatorio número 2, en el polideportivo, también en el Centro 11. Así que estamos aguardando, aguardando las novedades. Sí, porque parece que está llegando un poquito tarde con esto, ¿no? Porque se necesita que uno planifica también la colonia, de los talleres, los tenés que planificar con tiempo, conocer el protocolo. Y otro año, en diciembre, ya empezaban, ¿no? Claro. Sí, claro. Sí, sí, ya estaban ahora en funcionamiento. Sí, sí, sí. Hay muchos lugares que están aguardando a ver qué se hace desde el COE para ver cómo definen las colonias de los clubes, por ejemplo, ¿no? La importancia de que esto se conozca rápidamente. Bueno, esta semana habría definiciones para las colonias de vacaciones. ¡Gracias!